Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Porsche Mission X que posee un curioso número de serie que nadie se dio cuenta y bueno, normalmente un coche que es un concept car no posee un número de serie, cosa que es algo extraña pero si se analiza con atención resulta que guarda bastantes sorpresas y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos precisamente la ciudad francesa Le Mans con motivo de la reciente versión centenario de las 24 horas de Le Mans de esta legendaria competencia resistencia de automovilismo, la marca Porsche expuso su nuevo coche concept car totalmente eléctrico Mission X y bueno, visto en vivo es espectacular pero existió un detalle que llamó la atención su número de serie que tiene, que significa VIN y bueno, eso sí, el número en sí es el WPOZZZ, WUZPS356075 completamente accesorio y hasta bonito si se apura y bueno, si se pasa por un decodificador de VIN como el de studcars.com cuyo enlace a esa página web se encuentra aquí WPOZZZ son las mismas primeras letras que la mayoría de los actuales modelos de Porsche de producción y bueno, como sabemos WU suele ser el inicio del código regional siendo la Z indicativo de los automóviles para el mercado de Europa la P como fecha de fabricación hacia 2023 y la S significa que fue ensamblado precisamente en Stuttgart o sea, donde está precisamente el cuartel general y la fábrica principal de Porsche y bueno, los últimos seis dígitos hacen referencia al primer coche de la marca Porsche el 356 y el 75 continúa siendo un guiño al aniversario número 75 de esta legendaria firma automotriz alemana y bueno, que se cumple también este mismo año 2023 y bueno, el prototipo se presentó por primera vez en la fecha en que coincidió con los 75 años desde la matriculación del primer modelo Porsche y bueno, lo más intrigante es que los concept cars no suelen poseer números de serie ya que, bueno, ¿por qué se iba a necesitar un número de serie? bueno, no se trata de ejemplares de producción que se vendan al público ni que puedan matricularse para salir a la ruta por tanto, se cree que el VIN del modelo Misión X es más bien un guiño a su historia y bueno, Porsche declara que no tiene decidido si construirá algo basado en este coche concepto pero aún así parece haber dejado caer algunas piezas significativas de aquella intención que podría hacerse, de que aquella intención podría convertirse en realidad y bueno para empezar, el apodo Misión solo apareció en otros tres coches conceptos de la marca Porsche el Misión E y el Misión E Cross Turismo que sirvieron como anticipo a los modelos Taycan y Taycan Cross Turismo y el Misión R que según ellos anticipa un futuro automóvil de competición y bueno y en su stand precisamente en Le Mans Porsche mostró el nuevo Misión X junto a un 959 aparte del 959 evolucionado a 961 y que corrió precisamente en el trazado semipermanente Las Artes y bueno, así como también un Carrera GT y un 918 Spyder y bueno, es decir, los tres últimos supercoches los tres últimos supercoches insignias de la automotriz alemana y bueno, por eso el VIN se sigue, se siente como una pista adicional y bueno, visto en persona este coche concept este coche concept car parece estar listo para la producción y no parece para nada una maqueta generada por su diseñador y bueno, además hace ya 10 años desde que comenzó su producción el 918 Spyder así que la marca Porsche va necesitando un nuevo coche hipercar y bueno, sobre todo ahora cuando la firma automotriz alemana es más popular que nunca y la cotización de sus vehículos más especiales no hace nada más que subir y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao